de la AMAfore, él es Carlos Noriega Curtis, la AMAfore es la Asociación Mexicana de Afores, nos comenta sobre los retos, la importancia que tiene la responsabilidad, no hemos hablado, ha estado aquí Carlos Noriega, la importancia que debemos nosotros como ciudadanos aportar más, darle más, dedicarle más ahorro a nuestro retiro. Esta charla aquí la tiene. ¿Cómo estás Carlos? Qué gusto. Jaime, muy contento de estar en este evento y sobre todo que estén ustedes aquí presentes, porque el evento es importante para difundirlo sobre todo. A ver Carlos, estuvimos hoy presente en la entrega de cheques, recursos, de la gente que ha ahorrado, que es su dinero, gente que tiene 65 o más años. ¿Ellos sabían que tenían este dinero o no? No todos. Y déjame decirte, realmente este es el momento donde culmina la labor de las Afores. Y yo te diría que ha habido tres etapas en este sistema de ahorro para el retiro. La primera etapa fue su diseño, desde luego. La segunda etapa fue cómo lograr que los trabajadores ahorraran, cómo lograr que las Afores invirtieran bien. Y ahorita estamos ya a 20 años de haber iniciado las Afores sus labores, en esta etapa de empezar a regresar de una manera voluminosa, es decir, muchos trabajadores, esos recursos. Ahorita hay más de tres millones de trabajadores que no tienen derecho a una pensión, pero que sí tienen el derecho a recibir su ahorro. Y este es el esfuerzo que estamos haciendo, acercarnos a ellos y difundiendo esta información para que los trabajadores también se acerquen a nosotros y recuperen lo que es de ellos, lo que es el producto de su trabajo. Oye, hiciste un comentario que 19% de las familias en México, su Afore, lo que tienen ahí reunido, representan, o bueno, es algo sumamente importante para ellos, ¿no? Es su primer patrimonio. Esto es importantísimo porque realmente cuando tú ves la, digamos, la vida de la gente, la vida de la gente está siempre con muchos riesgos. En la medida en que tú tengas un patrimonio, puedes hacer frente a esos riesgos, sea falta de ingresos, sea mala salud, sea algún problema en tu empleo, ¿no? Entonces, es muy importante que la gente sepa que tiene ese ahorro. El 19% de las familias es el primer patrimonio, pero para el siguiente 50% es el segundo más importante, solo después de su casa o su automóvil. Realmente. O sea, ahí está sumando más del 70%. Así es, para el 70% de las familias. De la población de México. Bueno, de las familias de México. O es el primero o el segundo patrimonio más importante. Eso es lo relevante. ¿Y lo sabemos? No todos. Y ese es el reto que tenemos, ¿no? Tú sabes que en la seguridad social, el trabajador por el solo hecho de estar afiliado o al insualiste, empieza cada vez que recibe su salario, cada quincena, el trabajador en realidad está haciendo un pequeño ahorro que es complementado por su patrón y el gobierno. Entonces, en la medida que el trabajador no se dio cuenta ahí al recibir su pago, que hay una retención, no sabe que tiene una cuenta y no sabe que tiene un patrimonio. Eso es lo que tenemos que hacer, que el patrón le ayude al trabajador a entender, porque cuando el trabajador recibe su sueldo, debería realmente decir, recibe este sueldo, más un ahorro que estoy yo recibiendo, que me lo van a regresar cuando tenga los 65 años. Esa es la relevancia del sistema de ahorro para el retiro. Oye, también en casi 20 años, 5% de rendimientos anuales, esto es mucho, es poco. Vaya, ¿tú cómo lo ves? Mira, de dos maneras lo puedes ver. En primer lugar, ninguna otra institución financiera le puede dar a un trabajador del promedio de ingresos que tiene ese rendimiento. Y eso lo que te dice es que año tras año, en promedio, las Afores han hecho crecer el recurso. Y te lo repito porque en el ambiente muchas veces dice, es que las minusvalías, es que perdimos. Hay días que pierdes y hay días que ganas, pero en promedio hay muchos más días que ganas que pierdes. De cada peso que tiene la Afore en las cuentas de los trabajadores, 60 centavos más o menos es lo que se aportó de ahorro y 40 centavos son puros rendimientos. Entonces, en los 20 años, los rendimientos han sido extraordinarios. Estamos platicando con Carlos Noriega, Curtiz, él es presidente de la Afore. Y Carlos, también señalaste que en 2016 atendieron 16.1 millones de solicitudes. ¿Esto qué representa? Es muchísimo. Es que las cifras de las Afores son en millones y son muy grandes, ¿no? Sí, pero lo que yo quería transmitir ahí es que la verdad, la relación que hay entre el trabajador de la Afores es muy intensa. Es decir, 16 millones, pudo haber sido una solicitud de saldo, pudo haber sido una solicitud de retiro, pudo haber sido una solicitud de cambio de una Afore a otra, pero hay 16 millones de operaciones que hacemos con los trabajadores. Hubo casi 2 millones de trabajadores que retiraron, ya sea un retiro para pensión o un retiro porque no tuvieron pensión. 17 mil millones de pesos en efectivo y en, bueno, y la suma de todos los recursos que se devolvieron, cerca de 50 mil millones de pesos. Quiere decir también que las Afores están reinyectando este recurso a las familias, ya sea vía pensión o una entrega inmediata. Oye, estas personas que tienen 65 o más años y que tienen esa idea de que pueden contar con un ahorro. ¿Cómo lo pueden saber? ¿A quién se deben de acercar? Mira, se pueden acercar en primer lugar a las Afores. En realidad te puedes acercar a cualquier Afore. Probablemente no es la Afore donde tengas tu cuenta, pero ya la Afore te orientará para que te muevas. Te puedes acercar a cualquier Afore. Te puedes acercar al portal que tenemos como asociación, amafore.org, o te puedes entrar al portal e-sar.gov y entonces ahí vía internet o llamando al Sartel, ahí te darán la información dónde está tu cuenta, si tienes derecho por tus características a hacer tu retiro y puedes inclusive desde ahí pedir una cita para tu Afore. Entonces ya automáticamente llegarás a tu Afore, alguien te estará esperando y te dará el servicio que requieras. Por último, y algo que no tiene que ver tanto con el evento que hoy tuvimos, pero que también es algo muy sensible. ¿Qué están haciendo las Afores con el tema de los migrantes? ¿Hay algún programa, alguna tarea que están haciendo? Sí, nosotros ya tenemos un teléfono Sartel para todos los migrantes y estamos trabajando para que los trabajadores vía las remesadoras puedan hacer su ahorro directamente en su Afore. Estamos trabajando en eso, todavía no está concluido, pero va a ser una manera, ahora sí que tan fácil como aquí en México ir a una tienda de conveniencia o domiciliar tu recurso para que los migrantes también lo puedan hacer. Y también lo inverso, es decir, así como aquí en México estamos haciendo toda esta labor de comunicación a los de 65 y más, también la estamos haciendo en Estados Unidos. Hace dos semanas hubo toda una gira en algunas de las ciudades donde se concentran los migrantes. Justo para decirles, señores, ya tienes más de 65 años, busca tu Afore para recuperar tus recursos. Reporte de Última Hora de Justicia de Venezuela